Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Susana Ortiz y estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo. Como ya saben, hace algunas semanas estuve visitando Cabo San Lucas y si no han visto mis videos anteriores, aquí se los estaré dejando en la cajita de información por si gustan pasar a verlos. Y siguiendo con este video, en lo personal, cuando voy a la playa, la verdad no me gusta ir con la cara lavada, pero de igual forma no me gusta ir con tanto maquillaje, así que prefiero algo más ligero, algo más natural, porque luego comienzo a sudar, la arena, la sal, el agua, pues como que no es muy buena combinación con el maquillaje. Y al igual si voy a estar en una alberca, pues no me gusta andar como mapache por el delineador, el rime y demás. Por esta razón se me ocurrió compartirles cómo es que yo me estuve maquillando súper fácil y práctico para estar en la playa y en la alberca, sin preocuparme por nada de lo que les acabo de mencionar. Así que mejor dejo de hablar y vamos a comenzar. Lo primero que hago es tener mi cara muy limpia y luego hidratarla. Si vas a ir a la playa o a una alberca, una parte muy importante es el protector solar. Yo estuve utilizando este de New York Gina y la verdad me gusta porque sí ayuda mucho. Solo hay que esparcirse bien, la consistencia sí es un poco gruesa y si no lo esparces bien, sí queda un poco blanca la piel al secar. Después de esto, para dar un poco de color, estuve utilizando esta BB Cream de L'Oreal, que la verdad me gusta mucho porque es muy ligerita, pero a la vez tiene un poco de color. Recomiendo colocarla con una esponjita para que quede muy bien difuminada. Y como el protector deja esa sensación brillosita, lo que hago es poner un poco de polvo. Luego me pongo un poco de rubor para tener un poquito más de color, aunque con el sol esos chapetes van a aparecer desde un grito. Ahora solo lo que haré en mis ojos es penar un poco las cejas y colocar un poco de rímel. Este rímel de L'Oreal lo estuve comprando antes de irme. Yo tengo las pestañas largas y pesadas, pero yo siento que me las levanto más. Y la verdad me gustó bastante. Y así se ve de un lado con el rímel puesto y al otro, pues no tengo nada y sí se ve la diferencia. No se me batió para nada la alberca, dura todo el día perfectamente. Así que la verdad, si buscas un rímel a prueba de agua, yo les recomiendo esto. Ya para terminar, en mi boca estuve utilizando este tipo de globos que ya les hice una reseña. Si gusta verlo, está en una cajita de información. Y ya casi para terminar, como accesorios estuve utilizando estos aretitos que traigo en estos momentos, que son de oro con una piedrita, son de los que generalmente usan las niñas para que no se les pierdan. Pero pues en esta ocasión yo estoy usando y son súper prácticos porque no me tuve que estar preocupando. Otra cosa que no puede faltar cuando vas a la alberca o a la playa, pues son los lentes. Y yo estuve utilizando la mayor parte del tiempo estos lentes y la verdad me fascinan y creo que se ven súper, súper bien. Ya la hora de peinado variaba un poco dependiendo de cómo traía mi cabello, que si me lo había arreglado una noche antes. Por ejemplo, si era una noche antes me lo había arreglado, si me lo planchaba o me lo rezaba, pues en la mañana solamente me hacía una colita como la que traigo hoy. Pero otro peinado que estuve utilizando muchísimo son las dos trencitas de raíz, que ese es uno de mis favoritos. La verdad me parece un peinado súper fácil, cómodo, práctico y además fresco. Así que en el próximo video les estaré mostrando cómo es que yo solita hago estas trenzas para que tú también aprendas. Y este maquillaje que les estoy mostrando es el que estuve utilizando la mayor parte del tiempo durante el día. Y la verdad les cuento que yo me sentía muy a gusto, muy natural, pero a la vez pues no con la cara lavada. Y ya para las noches cuando salíamos a cenar y a los shows del hotel, pues sí me arreglaba un poquito más, el maquillaje un poquito más cargado. Que por cierto, este hotel donde nos quedamos se llama Rio Palace y está súper, súper bonito. Se los recomiendo, la verdad si van a Cabo San Lucas, yo les recomiendo ampliamente este hotel, porque estuvimos muy a gusto, el servicio es excelente, la comida es súper rica, el hotel está muy, muy limpio. Mi esposo y yo nos la pasamos muy, muy a gusto. Pero bueno chicos y chicas, hemos llegado al final de este video. Espero les haya servido. Y si les gustó no olvides regalarme su manita arriba y ayudenme compartiendo este video con todas sus amigas. Y si eres nuevo a mi canal o aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video. Recuerda que todos los lunes y jueves hay videos nuevos. Y ya para terminar, los invito a que me sigan en mis redes sociales, tengo Instagram y también tengo Facebook. Ahora sí, me despido. Muchas gracias por ver. Les mando un besote. Nos vemos en el próximo video. Bye.